Tengo una nota, al frente oye el humo le pase de boca a boca Y eso que dios conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Y la música fue a bang, 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 bang Y la guitarra son a bang, 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 bang No sé, damn, 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 damn Cuando nos salude Richo Milby no es Jacob Fienso que en mi casa no tenía ningún seite Hasta los lentos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, hey 않아요 mouve número uno de Teruchia es con la usan Jacob, tenemos las pierdas en la medusa Y mài y quando escucho commissions Cuando escucho Cameo G, recuerdo, I windows Spin Empecé picando piedras como pam, pam, pam Me se pone en la mañana, pide pam, pam, pam Como la nieve, cuando nieve suena un crack, crack Que si suena la cara, él suena rota, todo fe Choca, le pone la música y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el asunto suena pam, 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 pam Y la pistola suena pam, 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 pam Tú ya como se eres, ram, 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 ram Aquí los caídos de pam, 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 pam Ando con mi coro, no es de la iglesia Comiendo que es tu chinis, paseando por Venecia Tú no tienes necia, no te hagas la necia Te tomo la rola, que nunca desprecia No, hasta pipa y una tipa Están más buenas, quedo alipa Una lipo pa' la pipa Pa' que queden más masitas No, hasta pipa y una tipa Están más buenas, quedo alipa Una lipo pa' la pipa Pa' que queden más masitas Que la que da la pana cuando llega el bloque Y la de mujeres está aquí cal y sofoque No hay pelotos, mami, no le pare a na' Dale pan de mi que tu madre no te ha de na' Ven, 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 pam, pam, pam Mua pa' lo durísimo tu buena desde el clan En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir, se lo me lo van Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Pam, pam, chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Tú estás listo!